esto me está emocionando y todo flipas pues vamos a ver gente cómo estamos espero que estéis todos bien estéis sanos y a salvo venimos calentitos hoy venimos con una banda banda o no sé si es artista no sé yo no me entero de nada pero uno de mis uno de mis programas favoritos de todos los tiempos es una radio aquí norteamericana que se llama mpr hacen una serie que se llama tiny desk entonces son conciertos un poco más acústicos ahora se ha hecho este programa pero bestial en el mundo entero y con la pandemia pues no podían ir bandas o grupos o artistas a sus oficinas para hacer estos directos y han estado yo que sea desde lugares remotos haciéndolo y haciendo algunos artistas han estado haciendo unas unas flipadas unas producciones que flipas no pero bueno no ha parado de salir está en las recomendaciones y luego el otro día mi primo carlos texidor carlitos primo de verdad me puso un mensaje ni le quise contestar dije esto mira me lo tengo que ver primero y luego le contesto pero vamos a darle caña a esto me voy a callar ya que soy un pesado que tenemos aquí 15 minutos tacos para disfrutar vámonos a ver a ver a ver a ver a ver lo va a cagar creo que mira por si acaso vamos a darle aquí spacebar puah puah 5 2 3 4 4 5 6 5 4 5 y 5 5 5 6 5 6 O sea, el vocoder, la puesta en escena que tienen todos, que lo hayan grabado en Golden Hour, al atardecer ahí que se ven ahí todos esos dorados bonitos del sol, la camisa que me lleva el hombre este, me flipa, luego el anís del mono, luego esto ya sobra arte tú. Mema del, me, 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 me,. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido, una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo, los que no me subían a internet vacilando de amigos, Ahora que nos ponen la alfombrita roja Vienen conmigo El 251 En inglés se lo llaman un turnaround Muy típico del jazz, del bossa nova Hay una influencia aquí armónica Bestial Esto es que flipas tú Me maten si no pueden entrar Me muera no le puedo fallar Yo sin esta gente Pa' qué cojones quiero pasar Me maten si no pueden entrar Me muera no le puedo fallar Yo sin esta gente Pa' qué cojones quiero pasar ¡Vámonos! ¡Agua! ¡Vámonos! Me maten, me maten Me maten, me maten Me maten, me maten Me maten, me maten ¡Ay, me maten! ¡Arta! Me maten, me maten ¡Ay, me maten! Me maten, me maten Me maten, me maten En la vida no pensamos Que la gloria es el dinero Pero, pero nos equivocamos Nuestra gente es lo primero Que el pibes de la puerta Dice que somos muchos Hemos venido como 6 carmona Y 6 maconpuchos ¡Vámonos! Que el pibes de la puerta Dice que somos muchos Hemos venido como 6 carmona Y 6 maconpuchos ¡Vámonos! Me maten si no pueden entrar Me muera, no les puedo fallar Yo sin esta gente ¿Pa' qué cojones quiero pasar? Me maten si no pueden entrar Me muera, no les puedo fallar Yo sin esta gente ¿Pa' qué cojones quiero pasar? ¡Vámonos! 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 Pequeño detalle aquí, como este guitarrista está ocupándose más del rollo de la percusión y está dando esa capa percusiva a todo este tema solo con los rasgueados, ¿no? Bestial ¡Qué locura, tú! Esto es una salvajada Eso es lo que iba a decir yo Me sonaba a mí aquí el hombre de la derecha, Kiko Veneno ¡Qué bestial, tú! ¡Qué bestial! ¡Alegría! Tú te has creído que por ser yo bueno Puedes ir pisando por donde friego Tío, es que rítmicamente esto tiene un flow que lo flipas, tú Es que, es que, vámonos Donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo Porque te advierto que me he cansado Que hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote Porque te he perdonado Pero hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote ¡Alegría! Tú te has creído que por ser yo bueno Que puedes ir pisando por donde friego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo Porque te advierto que me he cansado Que hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote Porque te he perdonado Hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote ¡Vamos! No te escucho ¡Ua, ua, ua, ua! Habla mucho a ver si te callas ya Cuando quieras vas a verme Ya verás la que te espera Con culebras y serpiente Voy a meterte en la nevera Cuando quieras vas a verme Ya verás la que te espera Con culebras y serpiente Voy a meterte en la nevera La, 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 la ら, la, 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 la Rayo ¿Qué me estás contando tú? ¡Buah! ¡Bueno! ¿Qué te has creído? ¡Es tu que te has creído! ¡Que por ser yo bueno! Puedes ir pisando por donde friego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Con la misma que has venido te puedes ir yendo Tú, que te has creído, que te vio bueno Puedes ir pisando por donde friego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Con la misma que has venido Venga ya, por favor Madre mía ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Yo creía que ya no se podía mejorar esto ya O sea, esto ya había alcanzado el 10 Esto no puede ser ya Se me acaban de caer los huevinches al suelo Han rebotado y me han dado en toda la cara Esto me está emocionando y todo, ¿eh? Flipas Desfilaba en Milán Con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí La miro pensando cuánto faltará para que empecé a odiar La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir Que no puedo parar No he olvidado el olor De la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín Escuchando un tecno que me hace empujarla como un animal Música del infierno que sonará el día de mi funeral Aún me acuerdo de ti Demasiadas mujeres 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 Un WhatsApp sin abrir Hablando de cosas que no dicen nada para ver si aún estás Borracho en Miami Borracho en Miami Volando pa' lejos de vuelta en Madrid Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás ¿Qué horas por allí? No me puedo olvidar De la que me dijo que siempre pa' siempre estaría pa' mí De la que decía que solo una noche y después no hubo más De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir No las vuelto a encontrar Demasiadas mujeres Demasiadas mujeres Demasiadas mujeres Demasiadas mujeres es que me está dando un subido en esto que no es normal normalmente cuando ves sección de cuerdas y odio tener que pausarlo esto ahora mismo porque no voy a parar de escucharlo todo el día pero normalmente cuando ves una sección de cuerdas nunca las ves tan animadas normalmente están todas concentradas con la partitura y todo esto aquí esta gente es que está viviéndolo lo está viviendo se sabe en esta música de memoria la alegría es que me está estoy frivando ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole lo bonito! Sí, sí, sí! ¡Súper bien! ¿Qué vas a hacer ahora, Christian? A ver, ahora. Me he hecho un placer, la verdad. ¡Vamos allá, Christian! ¡Lo que sabe, de verdad! ¡Vamos allá! ¿Estamos ahí? ¡Vamos allá! Los anticapos... ¡ rótulo est보다 horrible! Sip, ¿y no solo es riguros? ¡Same una grita vez! ¡ January 2019! Yo me creía que era el más cabrón Pero me estoy notando el corazón Estás apretando mucho, mami, déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual dónde puedes elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me hace sufrir Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas De punta en blanco para ir a tu fiesta Y he pasado tres días con la misma ropa puesta Loco por ti, perdiendo apuestas Dime en quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más faltas día Tú me diste la paga Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuando más te quería Porque te fueron las ganas ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Buah ¿Qué me estás contando tú? Me he quedado con... Esto me lo voy a escuchar, pero ya Del tirón otra vez Esto es de... Pero vamos Yo qué sé Si alguna vez te encuentras triste O deprimido o lo que sea Ponte este vídeo otra vez Porque esto para mí es el descubrimiento del año Yo no tengo palabras Yo para esto ya Estoy flipando en colores O sea, una fusión De géneros De sonidos Yo qué sé Es que además es que es eso Veías a los músicos y a la gente que participaba en esto Estaban pasándoselo bien Y se veía ahí una ilusión Y una alegría Y una emoción que se transmite Cuando ves esto Yo qué sé Es que incluso escuchándolo Si cerraran los ojos Es que yo qué sé También es que he visto el vídeo Pero cerrando los ojos Es que me veía a los músicos Pasándoselo de lujo ¿Sabes? Es... Flipas tú Flipas Estoy sin palabras Es que todo La percusión Las voces Cómo está producido La voz Me imagino que el chaval con la camisa Esa todo guapa Es el Z Tangana Yo qué sé Ahora me voy a poner en el Wikipedia Y a aprender y a hacerme fan de esto Porque, joe, macho Es que estoy sin palabras Esto ha sido una cosa súper refrescante No sé Me da... Yo qué sé Estoy súper inspirado ahora mismo Estoy... Estoy... Mira, me voy a callar ya, joe Me voy a callar Estoy... No me lo creo Si soy nuevos al canal Dadle a suscribir Si tenéis recomendaciones Dejádmela en los comentarios Si os ha gustado el vídeo Dadle al me gusta Para los algoritmos Y nada Si tenéis dos minutos De vuestro tiempo Podéis mirar los enlaces En la descripción Me podéis seguir en Instagram Podéis apoyar al canal Invitándome a un café Uniéndose al Patreon O comprándose algo de Merchant Por ahí Y nada Mi música está por ahí debajo Pero... Pero nada Ya Fua Es que es... Mira, me callo ya, joe Pero nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Me voy a poner esto el tirón otra vez Espero que estéis todos bien Un besazo y un abrazo a todos Hasta luego